¿Qué no ven que hay que tocar algo triste? Algo lento Lento A esconderse que ahí viene la basura A esconderse que ahí viene la basura Buenas noches, Gordintón Venimos a presentarle nuestros respetos a tu ex jefa Por favor, señor Si usted es pariente de la difunta Mire, ella era mi esposa A ver si me dejó algo de herencia Aquí me dejó con cinco hijos Ándele, usted que se ve que tiene dinero Falso, mentira Yo era el esposo de la difunta A mí me debe de tocar herencia No, señor Yo la conocía desde que vivía en la colonia del Arenal Y luego nos fuimos a la Casa Salemar Fue después de eso Cuando Lagreña nos abandonó ¡Basta! Lagreña tenía dos millones de dólares en su poder Y nosotros queremos saber Quienes son sus legítimos herederos ¡Yo! Pues prepárense Porque los vamos a matar ¡Ese dinero es nuestro! Yo la verdad, señor A mí me contrataron Que es que porque la muerta no era muy simpática Y nadie le iba a llorar Mire, señor Nosotros ni la hemos visto Ya tocamos nuestras canciones Ya nos vamos Sí, mire Si usted quiere dar un millón de dólares al señor O el otro millón al otro señor O usted quedarse con los dos millones A nosotros nos vale más seguir tocando ¿Alguna canción especial? Babosos, miserables ¡Muertos de hambre! Este gente idiota Si hay algo que no soporto en la vida Es que le falta respeto a los muertos Aunque sean mis enemigos Hay que tener respeto, señor Un tabelito, señor Un tabelito Y era hora de que le tocara a tu jefa, ¿eh? Se había salvado de muchas ¡Muertos de hambre! Miren nada más Miren nada más Morrió con cara de arrepentimiento Seguramente es por el dinero que le robó Pero yo creo que Dios ya la perdonó Recibió en su seno Miren más qué cara de felicidad Pues para mí que Dios no la ha perdonado Porque eso de andarle robando el dinero a los gringos No se hace Eso no se hace, ¿verdad Mr. Jones? Mira Naco, fíjate bien Luego luego se ve que está sufriendo en el purgatorio A mí lo que me extraña es que yo veo la muerte muy Rosagante, muy coloradita Para lo que lleva de muerto debería estar blanca, blanca O amarilla, amarilla O así como está Porque no le digo que vino Don Tato al de la funeraria Y pues le dio su manita de gato Porque pues ni modo de enterrarla así